El club Sporting F1 sigue creciendo a nivel institucional, convirtiéndose en un referente en el ámbito deportivo. Como parte de este posicionamiento, implementaron una escuela de fútbol que funcionará en el estadio del barrio San Antonio. Con un emotivo acto, se inauguró esta escuela como parte de su proyecto deportivo. La formación de los chicos estará a cargo de Luis Aldaz, técnico de gran trayectoria en la provincia. Y estos niños van a dar y demostrar diariamente en los entrenamientos. Y de aquí, como decía el profe Mario, saldrán baluartes, representantes al fútbol profesional, por qué no decir al extranjero. El club Sporting F1 agrupa miembros activos y pasivos de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, además de personas civiles y cada vez suma más integrantes. Pero nuestro sueño fue seguir sirviendo a la sociedad. Hoy se nos está haciendo realidad. Seguir dando ese granito de arena a nuestro pueblo, como es acá en la ciudad de Tena. El evento contó con la presencia de dirigentes del deporte barrial que apoyan esta iniciativa. A diferencia de otras escuelas, en esta se ha previsto una atención integral para los niños, quienes cuentan con un seguro médico. Igualmente agradecerles a ustedes, señores padres de familia, por estar aquí presentes y apoyar a nuestros hijos. Yo creo que lo más importante de este proyecto es el apoyo de nosotros como padres a nuestros hijos. Porque sin el apoyo de ustedes no somos nadie como hijos. Agradecerles pues de todo corazón. Sigan apoyando y sigan confiando en este proyecto que nosotros hemos hecho realidad de este sueño. Queremos seguir demostrando, no solo en esta inauguración, sino ahora viene lo más duro, el trabajo. Dios quiera que de aquí en adelante, en los próximos años, porque este proyecto no es de la noche a la mañana. Este proyecto es de largo, es del futuro de acá. Queremos demostrar que nosotros, como exmilitares, también hemos preparado en nuestros estudios. Hemos formado como técnicos, como preparadores de arqueros. Y tenemos la capacidad de demostrar acá trabajando. Por ende pues, si Dios lo permite, próximamente queremos tener de acá, tanto mujeres como varones. Queremos tener en los clubes profesionales del país. A la par, el Sporting F1 apoyará a mejorar este escenario deportivo. Se prevé el mejoramiento de las bancas de suplentes a corto plazo. El Sporting F1 se formó en un inicio para competir en la post-40, pero las exigencias han aumentado. Compañeros instructores, militares y deportivos, quiero esta noche pedirles un gran aplauso para todos estos niños, quienes llevan parados ya una hora, escuchándonos hablar. Es por donde quiero iniciar este discurso, comprometiendo a las diferentes autoridades que se encuentran hoy día aquí, para que luchemos por los nuevos futuros de la patria, que de aquí más adelante estarán en nuestros lugares, dirigiendo a las nuevas generaciones. Agradecer a la Clínica Egos por acompañarnos y hacer parte de esta gran estructura. Asimismo, comprometer a los padres de familia, quienes son parte de nuestro equipo, y a su vez, somos las personas encaminadas a guiar a los niños a que tengan un buen futuro. Mi nombre, Edison Erazo, sargento primero en servicio activo, en representación de todos quienes conformamos el Club Deportivo F1. Como historia, hace algún tiempo atrás nosotros empezamos a hacer deporte en el Parque Lineal, y empezamos un nuevo proyecto, iniciar con un equipo de veteranos, como le decíamos, y así recordamos compañeros. Con edición de Diego Acosta, informó Hernán Barros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.